El Hechicero y el Listo. Un cuento desde Francia. En el norte de Francia, vivir de la tierra jamás fue fácil. Y para un padre y su hijo era aún más difícil. Padre, ya tengo casi 10 años. Quisiera ir a la escuela. Si estudio con ahínco, ¿podré conseguir un buen empleo y cuidar de ti? La escuela cuesta mucho dinero y no lo tenemos. Ya casi soy un hombre. Ahora bebo menos leche. Tal vez pudiéramos vender una de nuestras vacas. Tal vez podamos. No te defraudaré. Te daré... tres. ¿Qué? Por lo menos vale seis. ¿Seis? Tu hijo no es muy brillante, ¿verdad? Es tuya por tres. Un hombre razonable. Ahora podrás ir a la escuela. Eden se convirtió en el mejor alumno de su clase. Su padre tuvo que seguir haciendo sacrificios, pero jamás se arrepintió. Eventualmente, no quedó nada para vender. No te preocupes, padre. Regresaré pronto y tendré suficiente dinero para cuidar de ti. Eres un buen hijo. Ten cuidado allá afuera. Adiós. Adiós. Hola. Oye, ¿tú sabes leer y escribir? Sí, señor. Sí sé. Entonces no puedes trabajar para mí. ¿Qué? Está bien. Sé lo que quieres oír. ¿Sabes leer y escribir? Soy demasiado pobre para ir a la escuela. ¿Te gustaría trabajar para mí? Sí, señor. ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Ja! Mis pájaros. Por aquí. Y aquí están mis caballos. Tú cuidarás de ellos mientras yo no esté. Pero no toques nada más. Entiendo. Hazlo y te recompensaré. ¡Vaya! Yo quisiera escapar de esta fortaleza. ¿Quién me podrá escuchar? Me invade la tristeza. Mi esperanza muerta está. Mi esperanza muerta está. ¿Quién me encontrará? De creer en el mañana. ¿Quién me rescatará? De esta cárcel de penas. En vano esperaré. En vano esperaré. Un corazón valiente me liberará. De mis sueños surgirá. Siempre me protegerá. Nada es como se ve. Nada es como se ve. Un lugar maligno, tus paredes, hasta el suelo llegarán. Se derrumbarán tus torres. Sé que me rescatarán. Mejores días vendrán. Mejores días vendrán. Corazón, tu espada blande. No dejes que el reptil hable. Y el amor triunfará. Y el amor triunfará. Encontraste el centro del laberinto. He venido a rescatarte. Ojalá pudieras. La muchacha le explicó que era Inés, la hija del rey de España. El hechicero la había secuestrado y la había convertido en la yegua azul que Evan había alimentado todos los días. Gracias a esta fuente mágica, puedo convertirme en humana, pero solo por algunos minutos al día. Los demás que escucharon mi canción quedaron atrapados en el laberinto. Tan pronto eran capturados, el mago se enteraba y regresaba para convertirlos en caballos y pájaros. Encontraré una manera de liberarte, princesa. Es hora de volver al estable. Evan encontró la biblioteca escondida del hechicero. Así que esta es la razón por la que no quería que nadie supiera leer y escribir. ¡Claatu! ¡Varada! ¡Nicto! Comenzó a aprender todas las palabras mágicas con la esperanza de encontrar una manera de ayudar a Inés. Cuando llegó el momento del regreso del hechicero, ya había aprendido muchos trucos poderosos, pero no había encontrado la manera de convertir a una yegua azul en una muchacha. ¡Evan! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy. Me complace el trabajo que hiciste y aún más por obedecer mis instrucciones. Y como recompensa, ¿tomarás este oro o un caballo? Esa es una elección fácil. Quédate con el oro. ¡Regresa! ¡Regresa inmediatamente! Espero que esto funcione, princesa. Gord de Gret. ¡Aub Rosco! ¡Oh, Eben! ¿Cómo puedo agradecértelo? Inés, yo... yo te amo. Corre tan lejos como puedas. La próxima vez que uses mi magia, sabré dónde encontrarte. Acompáñame a ver a mi padre. No. El hechicero siempre estará entre nosotros hasta que lo derrote. Regresa pronto. Esperaré por ti. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Me temo que todo menos enriquecerme, pero he encontrado una forma que tal vez nos haga ricos al final. No te entiendo, hijo. Mañana deberé marcharme de nuevo, pero esta vez no será por mucho tiempo. Mientras tú nos sueltes esta cuerda, yo regresaré. De acuerdo. Bien, este es el plan. Mira, esa vaca. Congar heredó un animal asombroso. ¿Sólo un hombre rico puede tener algo así? Debo tener esa vaca. Así es. Es solo 25 monedas de oro. Pues bien. Yo digo que esa vaca vale 30 monedas. Es un trato. Por supuesto que sí. Kordik superó en su oferta hasta el forastero pelirrojo por la vaca más cara del mundo. Pero el padre de Eben todavía tenía la cuerda. Y al siguiente día, cuando Kordik fue a mostrarle la vaca a su esposa... ¿Qué? ¡Eres un idiota! ¡Gastaste 30 monedas de oro en una vaca que desapareció! ¡Pero no es posible! ¡Yo cerré! ¡Oh, estamos arruinados! ¡Esos eran nuestros últimos ahorros! Aunque el padre de Eben había disfrutado quitándole el dinero a Kordik, Eben aún tenía que vencer al hechicero. Veamos quién quiere un asno. ¡Akmenak, Krenzel, Ménego! Vamos. He usado magia, así que sabes dónde estoy. Kordik debería venir pronto. ¿Qué le pasó? ¡Huevos frescos! ¿Quién quiere huevos frescos? Yo quiero ese asno. Se suponía que alguien más lo compraría. ¡Más rápido, estúpida bestia! ¡Más rápido! Debí sujetar la cuerda. ¿Qué he hecho? Ponle herraduras a este animal. ¿A un asno? ¡Sí, sí! ¡Hazlo! Estas herraduras evitarán que deshagas tu propio hechizo y por el resto de tus días como asno trabajarás en mi castillo. ¡Nadie puede engañarme y salirse después con la suya! ¿Un asno? ¿Quieren ver un truco de magia? ¡Asombroso! ¡Rápido! ¡Desaten la cuerda también! ¡Un brujo! ¡Socorro! ¡Gracias! Aquí les tengo un poco más de magia. ¡Magia! ¡Gracias! ¡Socorro defensa! ¡Magia! Misteriosamente, el rey enfermó y un forastero pelirrojo apareció. Mi nombre es Antonio Benino del Sol y Carrera y Rodrigo del Castillo. Quisiera ver al rey. El rey está enfermo. No puede recibirlo. Soy un doctor. Déjenme entrar. Confíe en mí, su majestad. No se arrepentirá. Androba el rey grisca. ¡Me siento bien! ¡Gracias! Puedes pedirme lo que desees. Mi recompensa es verle con buena salud. Pero me gustaría un recuerdo de este momento. El anillo de oro que lleva su adorable Ilka. Lo tendrás mañana. Pensé que me habías olvidado. ¿Cómo alguien podría olvidarte? El hechicero está aquí. No. Ya no engañamos una vez. Encontraremos una manera de volver a hacerlo. Como un gesto de agradecimiento por haber curado a mi amado padre, quisiera ser yo misma la que coloque el anillo en su dedo. ¿Quién eres Tobrón? ¿También eres hechicera? Deberías saber que un gallo puede comerse un grano de trigo. Y un zorro puede comerse a un gallo. Y dos zorros pueden comer dos veces más rápido. Su majestad, soy... ¡Even Conga! Acabamos de comer a un hechicero que me secuestró y... Y sabía, horrible. No me imaginé que fuera un marco. Even y la princesa se casaron, convirtiendo el resto de sus vidas en magia pura. ¡Even Conga! ¡Even Conga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.